Muchísimas gracias por el espacio, un gusto por estar compartiendo con ustedes. Bueno, y antes contanos de COGA, es una organización que viene trabajando hace tiempo ya, hace un tiempito con jóvenes, especialmente emprendedores, con lo que significa la responsabilidad social. COGA es una iniciativa que nace con la idea de fortalecer el clima de emprendimiento sociales en el país. Estamos siempre tratando de fortalecer un poco y dando oportunidades a jóvenes que quieran emprender, pero iniciativas que tengan impacto social, que puedan realmente poder ayudar a desarrollar el país y también ayudar a las comunidades. En este caso, ustedes llegan a este concurso Conecta Paraguay con una telefónica. Sí, con una telefónica que también nos está dando como esa plataforma para poder ayudar a jóvenes que tengan ideas tecnológicas y que esas ideas tecnológicas tengan un impacto social. Las propuestas ahora todo ya gira en torno a las nuevas tecnologías, Cristian. Totalmente. De usar, cuánto tiempo del día usamos la computadora, el celular, bueno, qué mejor manera que empezar a usar eso y que el uso de eso tenga un impacto social que pueda ayudar a nuestro país. Soluciones tecnológicas de qué tipo, por ejemplo. Ustedes abrieron este concurso para todos los jóvenes del territorio nacional. Sí, es un concurso nacional. Estamos felices de haber seguido propuestas de Ciudad del Este, de San Pedro, digamos de ciudades también bastante distantes, departamentos distantes, que jóvenes se atrevieron a pensar un poquito más allá, cómo usar la tecnología y van desde educación, transporte, salud, un poco de todo, también el tema de discapacidad. Todo entra un poco y tratar de usar esa tecnología para poder generar un impacto. Ahora, los chicos que se presentaron ya tienen, ya están preseleccionados. ¿Cuál es la situación? ¿En qué etapa se encuentran? Bueno, justamente hasta el 31 de octubre, este viernes, está abierta la etapa de postulación de ideas. A partir de eso, el 10 de noviembre se eligen 10 finalistas. Y esos 10 finalistas a lo largo de noviembre se van a estar preparando. El 22 de noviembre tenemos, por ejemplo, un workshop donde vamos a estar ayudando a pulir la idea que ellos tengan de aplicación. Y el 26 de noviembre es el Demo Day. El Demo Day es donde los chicos van a poder explicar frente a un jurado y al público en general cómo van a funcionar sus plataformas o sus aplicaciones. Y a partir de eso se seleccionan tres ganadores con diferentes premios de 5 mil, 3 mil y 2 mil dólares. Y un acompañamiento tanto de Koga como también de otra empresa para desarrollar la aplicación y el modelo de negocios que pueda también hacer realidad, digamos, la idea que ellos tengan. Ahora, ¿qué tipo de propuestas, por ejemplo, ya recibieron hasta este momento? Son ideas geniales. Por ejemplo, justamente la postulación de San Pedro propone crear una aplicación para los celulares que pueda de alguna manera encontrar patrones en el llanto de los chicos. Entonces, vos sabés por qué está llorando tu bebé, ¿verdad? ¡Opa! Tiene ya un algoritmo hecho, o sea, impresionante. Y es un chico de Cruces de Liberación allá en San Pedro que tiene esa idea y, bueno, nosotros queremos constantemente conectarle con las oportunidades y que pueda hacer realidad eso. Otra aplicación también está apuntada, por ejemplo, a potenciar las actividades que pueden hacer las comisiones vecinales, las adhesiones y que eso pueda tener como una mayor difusión a través de una aplicación. Así que, bueno, de esa forma entonces van presentándose las propuestas. Hasta este viernes entonces tienen tiempo de presentar la propuesta para el primer filtro. Sí, para la selección. Pueden entrar a nuestra fanpage en Facebook y encontrar ahí el link donde tiene el formulario de postulación y le podemos aclarar sin problema todas las dudas. Reiteramos otra vez, ¿y la fecha en que conoceremos a los ganadores? El 26 de noviembre. 26 de noviembre los premios, desde 5 mil. Sí, desde 5 mil, 3 mil y 2 mil dólares. Así que, bueno, interesante. Súper interesante. También, ¿jóvenes de qué edad, por ejemplo, se están presentando? Este año es a partir de 18 años, son todos mayores y la mayoría de los chicos que están postulando tienen entre 24 y 27 años. Así que, bueno, menos de 30, una población bastante joven, entonces la que ya está también presentándose en torno a lo que son estas propuestas, propuestas de soluciones, más que nada, Cristian. Y con esto, bueno, por suerte vamos también contribuyendo en desmitificar que el joven paraguayo, un joven caigüe, que está luego todo de balde tomando tereré todos los días. Gracias. Sin embargo, bueno, en este caso ya los premios Conecta van mostrando ya de a poquito también que en realidad hay una gran variedad de juventudes en nuestro país con ideas innovadoras. Con ideas súper increíbles y esta es la oportunidad para poder llevar a la realidad esas ideas. Así que están todos invitados a conocer un poco más este proyecto y también a los ganadores cuando tengamos. ¿Las aplicaciones podrán conocerse después? Sí. ¿Hay un plan de que también los usuarios de esta telefónica puedan...? Sí. No, y más allá de eso va a ser abierto. O sea, no es solamente para esta telefónica, sino que va a ser como una aplicación que pueda estar... Libre. Libre y más que nada también que pueda tener, llegar a jóvenes o llegar a personas que necesitan de esas aplicaciones a través de los diferentes medios tecnológicos. Bueno, entonces de esta forma COGA ya propone entonces Conecta Paraguay. Cristian, agradecemos tu tiempo. Un saludo a toda la gente de COGA. Nosotros ya vamos a esperar entonces también la lista de los ganadores y ojalá se presenten más proyectos hasta el viernes. Totalmente. Muchísimas gracias por el espacio. Están todos invitados. Gracias, Cristian Sosa, directivo de la organización COGA, hablándonos un poquito más sobre Conecta. Ya también este premio creado para dar a conocer los emprendimientos con soluciones sociales. Vamos ahora a una breve pausa.